¿Usted por qué es tan grosera con las personas que venimos? Sí, porque usted nos niega el acceso, una enfermera pide que usted la apoye y usted dice que no puede hacer eso. ¿Por qué usted nos trata mal? ¿Por qué nos trata mal? Usted nos trata mal, señorita, ¿por qué nos trata mal? Entonces, usted, esto lo va a subir a internet para que la vean cómo no nos ayuda y no colabora. ¿Usted por qué es tan grosera con las personas que venimos? Sí, porque usted nos niega el acceso, una enfermera pide que usted la apoye y usted dice que no puede hacer eso. ¿Por qué usted nos trata mal? ¿Por qué nos trata mal? Usted nos trata mal, señorita, ¿por qué nos trata mal? Entonces, usted, esto lo va a subir a internet para que la vean cómo no nos ayuda y no colabora.